Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado con ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Oh no, mi vida no, no aguanto amor Por ingresas en pena te lo vivo ya No sueño ya, tengo miedo ayúdame Mi vida no, de qué amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me pido Oh, mi vida no, de qué amor Oh, mi vida no, de qué amor Sí, más todo esto no me pasa, ahora te voy Mi vida no, no aguanto más, por la iglesia sin quédate Yo vivo ya, sueño ya, tengo miedo a tu canal Y mi vida no, y creo ahora, debe partir todavía Ahora es que es que el amor sí es más, mejor si no es mío No puedo dividirme ya entre tú y mi amare No puedo ahora, darme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mi amare